Hola, ¿cómo están? Acá subimos un nuevo video y esta vez vamos a hacer un tutorial, el primer tutorial de la... de canal el primero que mostramos en el canal y es... bueno, también les voy a enseñar a cómo grabar la pantalla y sus celos así como lo grabo yo porque la verdad es un casi simulador de capturadora lo tengo yo y bueno, nos vamos, lo primero que tenemos que irnos a la Playzor acá lo tenía ahí listo, tienes que escribir, me lo borro otra vez Movisen Movisen y... ponemos esta, acá hay varias, 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 pero tenéis que poner la primera ok, ponen la primera que dice Movisen, grabador de pantalla y que sale su video, los ejemplos que tiene y acá está, Big Show 111 y la sale, ¿no? mi cuenta y los comentarios, me lo comentaron que hay aquí y entonces, primero, una vez ensalada la abren, la abrimos y acá está, nos salen todos, todos los videos que han grabado las personas con Movisen, ven, se graba la pantallita de su celular, juegos, gameplays yo grabo mi gameplay acá, bueno y pues, acá nos vamos, acá donde están las estrellitas, estamos puestos y nos vamos acá y pues, aquí nos, nos sale todo, mis videos, todos los que yo he grabado aquí todas las cosas que son las cosas que hago para probar primero y luego los edito y hago esas miles de cosas ok, aquí, primero nos va a salir Movisen en pantalla de inicio, Movisen y cuando lo apretemos, nos va a salir esta flechita, este otro M que tengo al lado que es la M que está al lado de mi Sanger, que es esa que tiene y para clave esa M que nos sale ahí es para grabar la pantalla ahí les van a salir estas opciones estas, en este caso, en donde está el cuadradito para cortar el video les va a salir una cámara, en donde está para ponerle pausa les va a salir una algo para editar y en la de abajo les va a salir una cámara igual que esto bueno, y eso fue todo por hoy chicos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal si es la primera vez que vi uno de mis videos y los dejo hasta ahora bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima